Manuel Arduino Pavón. Nació en Montevideo, Uruguay, en 1955. Realizó estudios universitarios de literatura. Prematuramente, a los 20 años de edad, publicó en su país una colección de cuentos y epigramas inspirado en el surrealismo tardío. 200 palestinas para un músculo. Hacia fines de 1991 volvió a dar a luz una colección de cuentos hiperbreves, surgidos a partir de sus estudios sobre filosofía y literatura de los antiguos. El libro de las ruinas azules. Debieron transcurrir otros 17 años para que un poemario temático viera la luz en Madrid, diario de un refugiado. Los hechos se encadenaron favorablemente y desde entonces vio publicadas sus obras en Fontevedra, Granada, Málaga y Ámsterdam. Tiene una concepción de la composición minimalista y oscila principalmente entre ficción, poesía y ensayo. En la actualidad, tiene comprometidas otras tantas publicaciones en España, Portugal, Estados Unidos y México. En nuestra editorial se han publicado colecciones de relatos como El Cóndor Sideral y Las Cábalas del Arcoíris. Busca nuestro catálogo para encontrar estas y otras obras. Editorial Montemira. La energía viva del pensamiento. La energía viva del pensamiento.